En un hombre me recuerda a alguien, un cristal en vacío, sin miedo. Y perdido por la ausencia, me devora la impaciencia, me pregunto si algún día me veré. Yo sé toda de tu vida, y sin igual, no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas, yo sí quiero conocerte, y tú no a mí. Por favor, dame la silla, vamos al mar que entra en mi vida, y sin igual, no conozco ni un detalle de ti. Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía, a menudo me recuerdas a mí. La primera vez pensé, la segunda vez no supe qué decir. La segunda vez me da más miedo, tanto loco que andas suelto, ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor. Santa Lucía, Santa Lucía. A lo que recuerdas a ti.